Los hermanos Ábalos y su grupo Me dijiste hola con una sonrisa Por ser todo tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije en mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Tu conexión desde el primer instante te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y en qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas si crees que existamos primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas si estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y en qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas si crees que existamos primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Ojalá y me digas si estás disponible solo para mí Ojalá y me digas si estás disponible solo para mí Ojalá y me digas si estás disponible solo para mí Ojalá y me digas si estás disponible solo para mí